I still looking at me 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 Alí ya, 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 ya Oiga mi perro ¿Dónde estás por todas esas pinches cachetadas? Jajajaja ¿Dónde estás? Llevar tus pinches vecinos Quién es la negra? No hay ruina ¿Quién es la negra? No lo can traerla La negra. Ya te encontré, perro. Ya te encontré, perro. Ya te encontré, perro. Lord. Sí, sobre todo el blanco. Ahora tú estás con la playa, con la peli secreta que traes. No mames. Está bulleada, ¿no? Mira, de aquí te estoy viendo, mira. ¡Brillas! La muerta es la que se acerca de ti. Veo gente muerta, güey. Es que es el ángel de la muerte, güey. Ahí viene el puto. ¿Quién es? Ahí viene. Sí, yo no vi quién era. Sí, es Letterface. Es Letterface. Por favor, que nadie se viva al sótano. Ahí los encargo, chavo. Chumbo, león. Para ver. Yo termino de reparar el timo, eh. Chingaron un gancho. Un gancho. Está conmigo. En el centro va a haber un generador de ley. Ahí viene el globo. Ahí viene el globo. En el globo. En el globo. En el globo. En el globo. Me mandó a la verga, limón. Te odio a ti. Voy a reparar frente al carro. ¿Tiene peliculito esa vez? Sí, se me vio, ya se. ¿En dónde? Soy NEA, ¿sí? Hola, NEA. O sea, ni porque soy tu femeina, la pendeja. y no te vien, estamos bien feas, we. Es la versión marimacha. Esto es la luchiana. Feminista. Feminazi. Y por eso trae la mochila wey para pintar Acuepo, acuepo Manes ni me aguanto tanto tiempo al irse Baby, ya te puedo ir aquí Que tal malo de él? ¿Este otro motor puñetas? Bruh Ya le venimos Este le va a pegar wey Si me lo tomas de que esto me tiene Uy No me besolaste, perro Pero dale, esta que un pendejo wey Que enche Ya se va, ya se va, ya se va, esperate Me esta campeando, me esta campeando ¿Me esta campeando? Ya se va, no, no, viene, viene para atrás Viene para atrás Chingas a tomar wey, neta Corre hacia el, acu... Corre hacia el chacho En el chacho Aquí te voy a poner el gancho Que voy a ser, va a tardar un rato Si te voy, se va, va a tardar un rato Si te voy a ser, si te voy Se va por acá se va a tardar un rato No, 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 no Te sigue a ti wey, jaja, te queda huevo No te voy a estar allá limón, allá sí hay gancho No mames, me voy a pinchar Que tiene contra mí Adentrarme el mentol hijo de su puta madre Por ahí güey no hay gancho Yo quito tres y voy por el cuarto Adiós ¿Ya te fuiste va? Sí güey Voy por el shack Uy güey Yo estoy reparando el último No es lo mejor, me dejó de seguir Se está buscando güey Gracias a la adrenalina le monta Cúrame, 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 cúrame Trae adrenalina pues nada más usarla allá La abuela no va a ir güey Pues dale, 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 dale Estamos tres aquí güey Sí güey ¿Cuántos hoteles llevan? Yo llevo uno No, no he pelado ninguno Ni yo güey, yo estaba sobreviviendo nada más Sí, es como ocho mil de audacia güey Carla, voy buscando la puerta Aquí viene, 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 viene Venga, 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 eres la verga Lo hice a propósito pendejo Ah bueno, te creo Debe, viene, afortunes Y corre ¿Pero hacer adrenalina va? Sí güey Ya pero está Aguántale Ya, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Pum! ¿Los que traías a adrenalina puñetas? Traigo a ALEA, no me Otra vez bi Eres un pendejo Se me olvidó O güey, hace rato me pasó igual Perú es del limón Ésup Ujés Y hasta dejé que me pegara a propósito Voy por el güey hijau bájalo ¿Te haces un intermediario o limón? Sí güey Yo voy por ahí Abre la puerta primera Abre la puerta primera Sí, le estoy abriendo Sí, ya vi here viene por mí Y viernes por mí Bágaselo Yo voy a correr 先 a Carla Vuelan hoy ¡Vuelan hoy! Ya va para allá, ya va para allá Vete Greñas, vete Llega la puerta, que si A mi no me ha colgado Ya la abrí Ya váyanse, yo estoy aquí ya Blah, me cansó pegarlo Lolo Ah güey, todavía Dije ahorita me voy a levantar Y me dejé que me pegara güey Uy Bruh Erigna No mames, es el puro pedo que lo traje No mames, es el puro pedo que lo traje